Estás escuchando una producción más de Compacher Y tienes a Paco López en sus teclados La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Estaba en el parque lerdo, con una nena de rojo En eso que pasan gritando, a esa de rojo mela La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Y luego estaba en Petanca, mirando con emoción Creyendo que era una chica y resultó ser uno La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Las chicas de San Andrés son como el oro molido Apenas tienen quince años y ya quieren tener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Estaba yo con mi novia, pegándole a la bailada, le quise meter la mano y que me mandala La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Y ahora, vamos a ver, suavito, suavito para no levantar por ti Y agárrate, mami, porque ya llegamos y esto va para ti Sus amigas a botepas que anda bailando Y no lo vayas a ver, mi tía, porque cuidado La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Y nos vimos Estás escuchando una producción más de Companchero